... ...millares de personas asisten en la residencia presidencial a la muestra de la impresionante colección de riquezas atesoradas por el mandatario de puesto. El asombro de la multitud se exalta por pertenecer a estas riquezas a quien basó su política en el mito de la humildad y la pobreza. Ya en los jardines se muestran ante nuestros ojos lujosísimos automóviles y toda clase de modelos de motocicletas y motonetas. En el interior de la residencia nos enfrentamos a un espectacular conjunto de vestidos, sombreros, zapatos y pieles que no sabemos si habrá logrado reunir ninguna reina de ningún país del mundo. El renglón de los objetos de arte no es menos sensacional. marfiles que valen una fortuna reunidos en cantidad tal como para formar un museo. Y aquí están las joyas, tasadas en más de 60 millones de pesos. El espíritu popular frente a estas fabulosas riquezas no puede menos que quedar entristecido porque no pertenecen al tesoro del fabuloso rey Creso sino desdichadamente a un político argentino que quiso convencernos de su pobreza y de las muy humildes ambiciones de su vida.